Ahí va tu, he puesto yo... Vale, he puesto... Final de grupo, tío, 10 cuartos, se me ha tirado la cabeza. Una estrella blanda. Uy, mira su Raikard, de todo. Hasta luego. La ha borrado, ¿sabes? Que puto Raikard, tío. Ahí le va a parar el Raikard, supongo. Para que se borre el solo. Hombre. Va a depender de... Es que ahora se va a estar... Uy, se le... No tengo nada, tiene nada, vamos a saltar. Es que... Vaya puta hostia, tú ganas eso. Uy, 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 uy. Menuda hostia, tú. Sí, sí. Espérate, eh. Como se tiene otra vez lo de... Si se tira eso y él le tira al stun. ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? No. No lo lo tiene. No lo tiene, tío. Si lo hubiera tenido... Madre mía la que la ha tirado. Si Osea son 3 turnos de cd creo Si son 3 turnos Vale la ha perdido Bueno Ha jodido ese Rai Kage Es que Si ha jodido tío Es que el Rai Kage buenos días Como le para Es que la única forma Que es el Kunter es marearle y dejarle ahí Si Es que ese auto estalle el sol Como te pere tío Como te pere estas jodido El de Tori El de Kano Están ya conectados Los dos con el mismo joder Lo que pasa es que Kano que ya va Ahora le saca otro Rai Kage La Lunati Pupil Me imagina que le saca otro Rai Kage No me extrañaría Ufff Nada la Lunati No he visto esa pelea Estaban pegándose Si Pero nada Nada A ver el daño Si Buah si no le ha quitado ni vida Nada No se No se combate ya Está No se No se No se No se No se No se Gnasanese no, ya ha perdido este estoy en la tarde, ya he empezado a contrar la luz yo sí, ya estoy en la etapa ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué cuchibaro, chaval! ¡Hola, Carlos! Madre mía, chaval, a ver, cuché ¡Oh, soy! ¡Oh, soy! A ver lo que pega Bueno Podría estar mejor, la verdad Pues sí, nada, hay que bajar En buena control No, el otro sí que se va a tratar Sí, pero le va a limpiar Creo que no limpio porque tiene así limpio Sí, sí, le va a limpiar Nada, Brian Está aguantando muy bien, ¿no? Se va, se va, se va No, se va Ahora sí, ahora sí, ahora sí Fuera Fuera El problema va a ser... El problema va a ser tirar a Kusina No creo que se lo tire No Con Kusimaru solo no lo tira No Y le está bufando muchísimo Y a Naruto tampoco lo va a tirar ¿Con qué, Brian? No, el Naruto encima con el esquivar, tío No No, hasta luego tú Ya has tirado el main En proceso En cuanto le entra un control Ya, pero, ya está Sí Ya está Ahora, otra vez se cura No, la verdad es No, la verdad es una No, otra vez se sin 단 Son tus cerdas Pero aquí te siguen Veamos ¿Por qué? Desdeess pero si malo además creo que en el siguiente turno no tiene isotílica ya ¿cuál es el 5? creo que depende no, no, no tiene nada, ya no nada, ya no se cubra ni nada, olvídate no, en este se tenía por el tema de del ataque como la ha controlado ya está si, si, fuera, fuera qué pesad qué pesad Sasori chau sí, pero igualmente no, ya está Esto está ya vendido Mira, Mono ganó a... Bueno Pero un ninja Un ninja A ver, Raida contra el Papu Vamos a ver, que esto tiene que estar, vamos Hombre, Raikage vs Raikage, tú Lo bueno que el del Papu El del Papu lo tiene todo inflado, claro El Bayern en España Pero, 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 uff Pierde, Drayle Yo soy Yo lo de Raikage, chaval Nada, nada, pierde Drayle ¿Por qué puso a Mei? No lo sé No sé por qué le ha puesto No sé, yo tampoco Se viene Uff, buena hostia A ver si es muerto A ver si, muerto Uuuu, se viene Nada, inmunidad Inmunidad Y ahora quien pega Ataca primero, eh Le gana primero la post Sí, sí Sé lo que te he dicho La cosa es que Si le tira la Samui O el El main Sí, vale Sí, sí Si ahora le consigue tirar a Samui Gana seguro Lo que pasa es que yo creo que el Raikage De Pega más el El de ¿Cómo se llama, tío? El de Raikage Lo que pasa es que El de Raikage no tiene el de skill todo el rato El de Papu tiene todo el rato la skill Sí Creo que sí Ahora no la ha tirado porque creo que la ha tirado Porque le cuesta 90 de maná Si tienes 90 de maná O por encima y te tira la skill es gratis Ahora La siguiente es gratis Sí, 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 sí O sea que No lo sé, eh Sí, es 90 Es decir, cada 90 lo tiene Uy, son críticos, qué bueno Míralo, ya lo tengo otra vez O sea, va a ganar, el Papu, eh Porque el otro no lo tiene Pero si ganas por vida, eh Pero es que aquí Me da la tunda Me da la tunda Y ahora así todo el rato Ahora va a estar todo el rato así Todo el rato va a estar así ahora Pa, 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 pa Sí, sí, ganó, ganó, ganó Drys Ganó Drys porque tiene el skill Pensaba yo que tenía el de Raiga También tenía su skill No, me da la tunda Por eso te dije Eh, gana Drys y tal Porque pensaba que él tenía los dos No, Raiga no lo tiene Raiga tiene el combo, creo Sí, sí, pero eso O sea Si hubieran tenido los dos el skill Hubiera sido distinto Es que es un canteo Lo de tirarse toda la taza Sí, tío, es que Es demasiado rato Pero me parece que funciona así Cuando tienes 90 de maná Si te tiras el skill con 90 maná Ya es gratis Eso es el primero El segundo son con 70, creo El segundo es con 70 Y es cada turno encima No sé si Raikage está rotísimo Uno de los mejores muñecos que hay Sí, está muy rico Cuesta subirlo demasiado Sí, eso sí De uno para uno está rotísimo La otra cosa no valdrá Pero para el pase No vamos Voy a empezar antes Lunatic contra Mumbina Siguiente, claro ¿Tú crees que Gano se va a poner a... ¿Cusina? Yo creo que... No sé Ira-agua No, se ha quedado en rayos por ahora Ya, ya Yo creo que el Super Solo lo ve pues Yo creo que ese cambio de paint solo lo ve los participantes Nosotros le seguimos mintiendo el rayo No, a ver Espera, voy a por... Jugate No, a ver Buenas Maito Aquí sigue sin entrar Y he quedado un minuto Espezo a Lunatic No, a ver ¿Quién se está pegando ahora? Un pila contra... Ah, pero... ¿Cómo difícil de tener? Apopila que también ha subido bastante poder 109 tiene ahí Nah, pero no, no Sí, pero que sube de poder, ¿eh? Sí, sí, pero no Mira el madre a ti Nah, no Alunate no lo va a tirar No le quita el... No le quita el... No lo va a tirar Mira, Ascano contra Tor No, a mi Tor no No, y el Madara enfrente en el Minato Yo creo que... Depende, pero... La mano más que la de Cano aquí A ver si me va a dar a... Frente al Minato, tío, le va a joder mucho A ver esto Si no le trolle a Minato Sí Bueno, de primeras está marcado Madara ya Sí, eso sí Sí, seguramente con la solterica Acabe muriéndose No, no pasa que... 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 No Ahh ¿Qué. No pasa que... No pasa que... No pasa que la de Claw Vale... Me has puesto daño ahí el madera ese fue la clavería la jodeos madera y raiga contra drake a ver raiga contra todos el raiga con la coca va se limpia y a pegar la cosa que si se carga si se carga sushi no puede bajarse kusina no puede no no ha perdido no puede ya no puede otra vez 1 para 1 está rotisimo no 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 lo bajas no lo bajas no lo bajas con kusina no lo bajas se cura encima un huevo de veda ya perdí mira el ray tío dice el de onatan deja de jugar cancer y lo tendrás ahhh he morré bien un par 1 para 1 rK 1 para 1 es Raikage Y más con la skill grade de todo el rato Es un cante gol Está demasiado soltado Le tocó, según en la ruleta pasada de Tentén, que daba en el libro me parece Le tocó en la pasada, sí, la de Tentén pasada Y al Raikage lo tendría a 4 estrellas ya Creo que sí, no lo sé exactamente Hablé con él hace poco, pero no hablamos de eso Qué joder, creo que para subir a Raikage necesitas tener 4 4, 4, 4, sí, 4, 4 Va a tener, va a estar una temporada muy larga, sí Hasta que le metan el skill a Kakuzu Va a dominar Y con Kakuzu, ojo eh, también No, con Kakuzu si era más rápido le cortas Como le puedes cortar Sí, eso sí, pero... Porque le metes el reset de la skill Y... fuera Y no tiene que dar turno Eso sí, pero claro, tienes que sacarle el primer ataque Claro, si no... Olvídate, tío Es que le ha empezado al Shisui, tío Le ha bajado dedos hostias 3 cuartos de vida, literal Si es que el puto Raikage 1 para 1 ahora mismo Es el más fuerte que hay O sea que no... La única forma de pararlo es Tiendole control con un Hitachi Que se maree y cosas de esas O sea que ahora mismo Lo inevitable de lo ahora mismo Tendody de no Se ha cambiado ADM Creo que sé que va a usar Te lo diré cuando empiece Vamos a ver La gente ya juega Tío La gente ya juega 4 minutos Entró Ves Que sigue saliendo el main tierra Después de Sarutobi Creo que sí Ese Madara Espera O iba antes No creo que iba a Madara Sí creo que sí Y ojo con ese Que ese también te da Sí Madara Madara Unión De los 5K Ojo con ese Madara El que mete campo Vamos Sí Mete campo Y a Chaka A veces Ella Y al enemigo Le deja Le bajaba algo También Creo Sí pero le deja Como pisado Le quita Le quita las habilidades En un turno Claro Esa es la dimensión del Kamui Eh Creo que hacía algo No sé si al hacer No le tenía nunca No sé si al hacer el combo Paraba Hacer el combo Puedo hacer dos veces el combo Lo que hace es sellar Y robar Chakra 20 de Chakra Cada vez que hace el combo O sea roba 20 Sella Hace el combo Lo que sea después Otro ninja Hace el combo otra vez Y roba 20 de Chakra Y vuelve a seguir Y tiene esquivar también ¿No? Sí Y tiene también el combo De no sé si es por 20 Pues 30 Es como Como el Perseguir el Tobi Que he bajado al abajo Sí Igual Pero en plan Como incendio A barrio Mientras no haga el daño Como el Tobi pasado En la versión 1 No sabemos si es por 20 Todo el mundo con Tobi Ahí a saco No es que rompa Es más un Un día de control Es un día de romper Y después de Madara No me acuerdo ya Quien iba después No me acuerdo ya Es que aquí han metido La Hinata Verano La han metido muy pronto Tío Yo me acuerdo que salió MNA creo que fue No salió una a la vez O una semana Una semana En plan Entre Entre medias Una semana La Hinata Verano Y una guerra Sé que luego Más adelante Hay un Shikamaru No sé que Shikamaru Es Que es muy bueno Con el skin break El paraíso Es el paraíso Yo le tengo Es que son unos 5 estrellas Bueno, 4 Y ya no sé si Ese Ese ojo con él Que luego No Sí, sí Se usa mucho en agua Kanon se ha pasado agua Y Tor a fuego Y Tor a fuego Sé que formación va a usar Si quieres te la pongo por privado No Ya Que empiece Mira Mira Si van a empezar Ya Raykenkanu irá con el iPhone Se me ha sido mono Joder Uy, lo puse junto Lo puse ahí En plan con el móvil Sí 100% A ver Te lo ha puesto Rayken No Irá con la formación de mono De su marido mono De su marido mono ¿Ves? La formación que te dice Sí, lo que pasa es que Kanon va con agua Sí Hombre, a Naruto y a Kusina les baja un mundo conciente Va puro peste tío Va con eso de los críticos Va con eso de los críticos ¡Oh, hola! Y la ha deleteado Sí Y ya verás el turno siguiente Va por el clon Ahí está Lo que pasa es que ahora tiene otra vez la La esotérica otra vez En el turno siguiente Sí, la tiene otra vez Esa formación es muy buena Con el reset Esquiva Y a de meter a Naruto No Sí, no No está mal Yo mejor estaba esperando a la Kusina En plan que tire la sotérica a la Kusina Para cortar No, no, no Ya está Y la siguiente la tiene otra vez Nada, ya otra vez lo va a tener Controla a este Que lo matará ¡Uf! La ha matado No, nada, nada Fuera, fuera, fuera La ha matado Fuera, fuera Y como le meta como está afuera Sankusina No, no Aguantó bastante Pensaba yo que le iba a quitar mucho No le baja casi En este turno vuelve a tener Así que Él dice Kani Ni con los conjuros del bug Si no sirve Tu callas un normal Por lo menos no pago por Argentina A ver, ya está con los de la mente Si no, no Seguro también está picado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!